Una veredita alegre como los de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los granos y sonrisas con rubor Arrebol de los claveles y las mejillas de flor Perfumada de las morías, rociada de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel acaricia La pulmón y se ríe, la ventana se agita Cuando por esa vereda una estampa pasea Pina estampa, caballero, caballero de pina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más No sonriera más hermoso ni más hermoso ni más hermoso ni más hermosa Pina estampa, caballero, caballero de pina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No, sonrira más hermoso ni más Lucera, caballero En su alanda reluce la cera Alanda, alanda Fina estampa Caballero, caballero De fina estampa Un lucero que sonrira más Con sombrero No, sonrira más hermoso ni más Lucera, caballero En su alanda reluce la cera Alanda, alanda Bajo un sombrero Arrón de fiel Rostro serio Desmorena Los ojos pardos Manso sereno Mirada limpia De un hombre bueno Vestía un traje Cris y en planchado Que ya los años Habían casado Bajo el sombrero Marrón de fiel Mirada limpia Mirada limpia De un hombre honrado Y solo recuerdo Solo recuerdo Se recuerdo puede dar Solo recuerdo Y no me basta Recordar En que recuerdo Nos separamos Que es lo que hice Que lo perdí Quiero abrazarlo Y que me abrace Que me perdones Si yo me herí Si yo me herí Bajo un sombrero Marrón de fiel El dorón Rostro serio Desmorena Los ojos pardos Manso sereno Mirada limpia De un hombre bueno Amor de fiel Vestía un traje Vestía un traje Gris Bien planchado Que ya los años Habían gastado Bajo el sombrero Marrón de fiel Mirada limpia De un hombre honrado Ay Solo recuerdo Si el recuerdo puede dar Solo recuerdo Y no me basta Recordar Seis de la tarde Hora del año Hora en que vuelves De trabajar En la ventana Yo te esperaba Yo lo recuerdo Y no me basta Yo lo recuerdo Y no me basta Recordar 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 CC por Antarctica Films Argentina